Hola gente que manda la que manda En el último vlog terminamos nuestro paseo con kimono por Asakusa Como pueden ver estábamos muy cerca del Tokyo Skytree Así que después de devolver la ropa nos fuimos caminando hacia allá Estamos en la raíz dorada que es las oficinas de Asahi Que es una cerveza, una marca de cerveza japonesa Y dice, craft beer is brewed here O sea, que lo hacen aquí No creo que toda la producción Pero algo No solo Chile está loco por el padel Parece que aquí también empezaron a jugar padel Esos monitos son las mascotas del Skytree Esa es la fila normal para comprar tickets Y nosotros estamos con la fila de que los compramos en el hotel justo antes de la mañana Y aquí es solo para recibir el ticket ya comprado ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque pasamos rápido por la otra línea Después se juntan todos cuando pasas el ticket para los ascensores Así que igual te va a tocar esperar Vamos a tomar el ascensor ¡Viva la escala! afuera decía que esto era del río no sé cuánto que era de verano porque el otro ascensor es de primavera que tiene las flores de cereza la oreja 150 metros me taparon la oreja nos tocó el de verano ¡Adiós! 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 ¡Ahí estábamos! ¡Ahí! ¡Y ahora estamos aquí! ¡Ahí está el templo que fuimos hoy! ¡Adiós! 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 ¡Ya se pueden tomar fotos! De fotógrafo profesional ¡1500 Allá vamos a ir mañana Al Tokyo Disney ¡Next se ve! Esta es la Torre del Terror Y el volcán Se viene, se viene, y ahí está Odaiba, o sea, Odaiba, la rueda de la fortuna Vamos a bajar a los 340 metros Que esto se puede bajar y volver a subir, así que no se preocupen La estampa se va poniendo una encima de la otra Pero la parte 2 está en el de arriba, así que no voy a poder ir Pero las otras sí, vamos a completar el resto Con confianza Ahí está la torre, esa es la torre misma Una tienda de regalitos tiene cosas de las mascotas ¿Esto será un espejo? Sí Washi tapes Un pack de galletas Ahora lo de las postales está en el quinto piso Así que no anda desde exactamente arriba, sino que abajo ¿Quieren mandar una postale a Chile? Quinto piso Sí Yo mandé una hace dos, no, hace cuatro años Y sí llegó a mi casa y no se demoró tanto, fue como un mes, yo creo No, no, no sabe Sí, algo, pero menos de lo esperaba Sí, menos de lo que esperaba Así que sí funciona Conmemorante Conmemorante stamp para ponerla en el mapa Perfecto Adiós Luna Nos vemos a la próxima Es hora de irnos a las cinco de la tarde Sí No, si viene en verano de Chile, invierno de acá ¿Dije verano? Bueno, me refería al invierno Si vienen en invierno a Japón Que en Japón está en invierno El atardecer es entre tres y media y cuatro A las tres ya empieza como a bajar la luz Sí, a las cuatro ya hemos subido nosotras y estaba Todavía con atardecer O sea, y se veían bien los edificios y todo Sí, ahora son las cinco de la tarde y ya Está de noche Nos tocaron los fuegos artificiales de nuevo del verano Ah, van cambiando las horas Los sábados abren hasta más tarde Ah, te deja el tiro en la tienda Ni que fueran tontos Es como un juego de Disney Que sales del juego y sale la tienda Hasta la tienda y ves tus fotos Qué lindo ese Pero no, viene té Viene té Un pastel De Fuji Ahí tienen cosas de Jujutsu Kaisen Con la torre de Tokio Ay, con Asakusa también Qué buena Hashiko De Shibuya Ay, esto está bonito Pero ya no tengo llaves Entonces no puedo ¿Dónde están mis fanáticos de Snoopy? Bueno, aquí tienen las postales Que pueden comprar para después enviar Esa está bonita Ay, esa está bonita Ah, un dólar Un dólar algo 158 yen Aquí están Creo que son estampillas Sí, estampillas Conmemorativas Aquí se envían las postcards Pero también Tienen una estampa Que le puedes poner a tu A tu postcard Pero yo la voy a poner En mi libro de estampas En el cuarto piso Hay un 3 Village Entertainment Shop Hay muchas cosas Mucha gente Ay, mira Las mismas cosas que puedes construir Que hice del viaje a Chihiro Pero de One Piece Fran, esto es para ti Esto es para ti, Fran Wow, eso está gigante También hay de Yu-Gi-Oh De Jojo y Sarah's Ventures Hay un montón de Chainsaw Men Dentro de la tienda Está ese Y ahí está la Cuarta estampa Esa es la modelo pro site Que decía ayer La Mari Y aquí tiene otra tienda Punios Manhattaners Y aquí tienen cositas de gato Para la gente que le gustan los gatos Después de recorrer casi todo El Tercer piso Vamos a ir por la última parte de la estampa Tiene que calzar la flecha con la flecha Y Ahí queda Bueno, son Siendo las 5 y media 6 de la tarde Siendo las 6 de la tarde Es hora de un break De drinks Café y drinks Porque estamos muy cansados Y hay que hidratarse además Así que ¡Salud! Segundo piso del Skytree Afuera Está la tienda de Ghibli Que es bien grande Así que vamos a ver Que hay Y quizás gastar mucho dinero Todo lo que vimos en la tienda de Ghibli Se lo mostraré en un próximo video Porque era muy grande Y había muchas cosas lindas Así que ahora Nos vamos al hotel Ya Por ser el séptimo aniversario Hay una lotería Iba a ir uno rojo Y yo no lo perdí Vamos a entrar a la habitación Es enano Bueno, whatever Y esto no era lo más chico Buena vista Es chiquitito Pero empeñoso Pero tan buena la vista Este es el baño Hay una tina El lavamanos El water Ventilation fan Air cleaner Y es water especial A ver con pide Bueno, ya fuimos a hacer el check-in Como pudieron ver Y ahora vamos a ir al McDonald's A probar cosas nuevas Quizás No prometo nada Pero se supone que eso es Y hacen 7 grados Así que estamos más abrigadas Ya Está vacío No hay nadie Mira, tienen esos Mira Beef stew pie Esto es distinto Gracoro Eso será Mac and cheese El mac and cheese ¿Viste? Eso también Hash beef Ah, no, pero ese tiene Arriba tiene carne Pero ese no Ese no tiene carne Chaka chaka potato Recan black Ah, se mezcla Con las papas szyb Ah, se le echa la papita Y eso es eso Teriyaki chicken Affili Shrimp ¡Qué rico! ¡Por el tamame! ¡Qué rico! Chaka Chicken, ese también debe ser igual Yogurt ¿Yogurt solo? Fanta Grape, Fanta Melon White Grape Iced Tea Mucho té Este también es diferente, Roasted Soy Sauce Double Thick Roasted Soy Sauce Bacon Tomato McDonuts McDonuts La Emi pidió la de camarón Y una que era de Con mac and cheese La vamos a partir por la mitad a probarla Y en vez de papita Era Mami Choclo Muy vegetariano de su parte Vegetariano healthy Y yo una Big Mac clásica Pero porque vamos a probar esa a la mitad Es así, el ketchup Viene así, untable Al menos en vez de un ketchup Es que tengo papitas Te siento que aprovechas más Porque a veces con el sobre como que queda adentro Y viene menos Lo otro es que la bebida es regular size Y siento que es más chica que por lo menos en Chile Es como más angosta también Un poco Y me siento un poquito más bajita Definitivamente es más bajita que en Estados Unidos Quizás le echan menos hielo Entonces como que es la misma cantidad de bebida Puede ser Ahí está Tiene cabbage Yummy Eso no es mac and cheese Sí es Sí Es como una pasta O sea una... No, pero no se ve malo malo No, vamos a ver Que se siente raro No se siente como mac and cheese, pero no se siente rico Tal vez papa Como papa molida Como hash brown Tiene pinta Creo que tiene camarón Un mashed potato Ay si tiene camarón Tiene camarón Menos mal eres pescatoriana Sí Está rico Es que la verdad no decía mac and cheese Nosotros sumimos que era mac and cheese Decía otra cosa ¿Verdad? Creo Nunca decía mac and cheese Y ahora lo voy a probar yo Es chiquitito Si tiene camarón Es puré Puré con camarones Y queso Y repollo Y tiene como una salchita arriba No es mala Pero es rara Pero la textura Que sea todo como babosito No babosito Pero así como... Y una pasta dentro Como pastoso Sí Es como que... No tan apetito Pero... Si me la dan Igual me la comería O sea que la estás comiendo Ajá Mmm Si tiene fideo Me da como uno ¿Sí? Para eso Es que ahí investigaremos Que nos comimos No buscaremos en internet Es como... ¿Sabes qué? Es como croqueta Como croqueta Como croqueta española Que es como con garza blanca Mmm Y raspadito de... De cosas Ah, la Emilia va a probar su edamame Sí Aquí Ahí Chocito y edamame No creo que estén... A riñado Huele mucho... Sí A choclo A choclo No está nada a riñado Ya Ya... Menos más me gusta harto Porque... Si no sería bien comer Pero... Los edamame son muy ricos con eso Ajá Estoy feliz Sal, pimienta y mayonesa O... O... En vez de mayonesa... Mantequilla Quizás tienen mayonesa ojo Estoy feliz Estoy feliz Está rico No, entonces estoy comiendo manzana Esa otra cosa Ya Ya Yo comeré mi papito Me perdí el primer mayo disco Pero que tal la de... La de camarón Tengo aquí la... Aquí la de Corea Es que Corea también venden esta Pero está súper rica Está bien... El crujiente ¿Tiene salsa también? ¿De algo? Sí, tiene como la salsa de la Big Mac Ah, ya, qué rico Mmm... Buena Para pesquetaria no aprobada Aprobada Recomendado Si van a Corea Es la de la... La de shrimp La de shrimp de lotería La de shrimp de lotería Es más rica que la del mundo Ya Casi todas las servilletas acá en Japón Son así como... De plástico Entonces como que no limpian bien Porque no absorben Siento que no absorben No Corren más Entonces... No sé No me convencen ¡Denme servilletas de papel! Después de comer volvimos a la casa Y abrimos las compras del día No se olviden de suscribirse Dar like Y dejar un comentario de su parte favorita De este video En el Tokyo Skytree Esta semana viene un video extra Solo de la tienda Ghibli A los pies del Skytree Porque era muy lindo Y tenía muchas cosas para mostrar Y la próxima semana En el video del miércoles Nos vamos a Tokyo DisneySea Donde conocimos a los personajes Nos subimos a los juegos Y comimos comida curiosa Disfruten la vida Y nos vemos en el próximo video Chau 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 la permita Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete y activa las listas! Y nos vemos en la próxima!